La reina Isabel II fue una mujer demasiado difícil de tratar, que hizo todo para poder hacer cumplir su voluntad. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy descubriremos algunos de los acontecimientos en relación a la vida de los miembros de la familia real británica. No olvides dejar tu like y suscribirte. Comenzamos. La reina Isabel II fue una mujer bastante polémica y especial. Sabemos que fue una de las monarcas más estrictas, que le gustaba que se cumplieran las normas y reglas impuestas por ella misma y sus antepasados, aunque sabemos que varios de los integrantes de la familia real estuvieron envueltos en varios escándalos que la hicieron enojar muchísimo. Además, la reina Isabel II fue una de las mujeres más poderosas, que estaba acostumbrada a que todos sus caprichos se cumplieran al pie de la letra. Y si algo, o alguien, le estorbaba en el camino, era capaz de deshacerse de ello, tal fue el caso de la enemistad que tuvo con la esposa de su hijo Carlos III, el nuevo monarca de Inglaterra, pues Lady Di era una mujer que tenía otros ideales, y aún así la reina hizo hasta lo imposible por alejarla de su familia. Una de las cosas que hizo para molestarla fue prohibir su platillo favorito, de acuerdo con el chef real, Darren McGrady, para el almuerzo Lady Di prefería huevos Souset, cuyo ingrediente principal era una papa horneada con espinacas. Casualmente la reina Isabel II prohibió dicho ingrediente en la cocina de su palacio, por su alto contenido de almidón, aunque Lady Di no fue la única afectada. ¿A quién más afectó la reina Isabel II? Bueno, como sabemos, Lady Di fue una de las mujeres que no logró congeniar con la reina Isabel, al igual que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, a quien también le prohibió uno de sus platillos favoritos, el cual era la pasta, y mientras vivía en el palacio de Buckingham tuvo que despedirse de éste, debido a que no tenía la aprobación de la monarca. Gracias por ver el video, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.